Oye, ¿te gustaría tener un mejor teléfono por el mismo precio? Samsung Motorola Apple ¿De qué se trata? ¡Tarán! Tenemos una opción mejor para... ¡Freon! Este es el modelo F9 Y este es el M5 Tienen la configuración más alta por el mismo precio Puedes obtener algo similar por un precio más bajo ¡Vaya! Es imposible encontrar algo mejor por el mismo precio ¿Cómo podemos lograr gran calidad a un precio insuperable? Te diré como... Porque nosotros nunca agarramos nuestro dinero en esto Y si en lugar de dar tanto dinero a las celebridades ¿Por qué no mejor se lo damos a nuestros usuarios? Produciendo mejores celulares ¿Pero en qué época estamos? ¿Me estás diciendo que los teléfonos celulares de 5 megapíxeles están por ser tirados? El F9 cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles Para que tus selfies sean más bonitos Además, una cámara trasera de 13 megapíxeles Más una cámara macro de 2 megapíxeles Esto es falso La cámara principal de 50 megapíxeles Además, un objetivo en gran angular de 8 megapíxeles No necesitas retroceder para una panorámica más amplia Todos cabemos Y además, es muy resistente No te preocupes por las caídas hasta de 3 metros El F9 es súper ergonómico Las curvas de los bordes han sido refinadas más de mil veces Además, puedes desbloquearlo de dos formas Por huella digital o simplemente por reconocimiento facial Para tu comodidad Con nuestra batería puedes ver videos en YouTube por hasta 17 horas Al diablo con los cargadores portátiles El modelo M5 hace lo mismo Y también soporta carga rápida 128 GB De este lado tengo más de 20.000 canciones Y de este otro, más de 20.000 fotos El F9 puede almacenar todo eso y más Y si no te parece suficiente Su memoria externa puede expandirse hasta un terabyte ¿Cómo la ves? El modelo M5 tiene 8 GB de memoria Y puede ejecutar 20 aplicaciones En el mismo tiempo sin que se traba Y todo lo que el F9 puede hacer M5 también lo hace Es increíble como los celulares de alta gama No te permiten conectar auriculares 3.5 ¿Qué puedo hacer al respecto? Mejor precio Mejor producto F9 M5 Free On Smartphone De tu generación